Este miércoles, dando el inicio a lo que es de la huerta al plato en Nebraska, la verdad que es muy lindo, ¿por qué? Porque por primera vez en algunos lugares de lo que es el conurbano de resistencia vamos a encontrar productos de la huerta de los pequeños productores del Chaco. Tenemos un bolsín con cinco productos que son zapallo, mandioca, rúcula, lechuga y acelga. Esa verdura va a estar dentro de los comercios que han firmado un convenio y van a servir a la sociedad el plato huertero. La verdad que nosotros somos un espacio que lo que hace es articular justamente con diferentes áreas del Chaco. Los pequeños productores vinieron a hablarnos, están como sabemos no ajenos a la emergencia hídrica y necesitan poder ubicar su producción antes que se le funda por algún medio. Entonces los comercios también necesitaban comenzar a comprar directamente sin esta cadena productiva al pequeño productor. Entonces el espacio lo que hizo fue unir nada más las partes, lo que se conoce con el nombre de Kilómetro Cero y así es que en lugares como Nebraska, como No Me Olvides, Baco, Martinico, también vamos a estar en lo que es La Biela. Y bueno, invitar a todos aquellos que por ahí todavía no se han sumado que en el mes de junio y de julio puedan ofrecer a la sociedad el plato huertero, que es un plato con productos regionales, con productos sin agroquímicos, algo sano, que la verdad que lo que tiene también va a estar a un precio muy moderado para que la gente pueda consumir lo que se consume y lo que se produce en el Chaco y también para que podamos dentro de todo ayudar a esta economía, a esta microeconomía que está siendo tan castigada por las cuestiones climáticas. Importante también que la gente vaya conociendo lo que son los platos y las comidas regionales, ¿no? Así es, la verdad que hay una ola, ¿viste? Donde todo uno elige comer más sano, donde uno elige sin tantos agroquímicos, donde uno quiere saber qué es lo que está comiendo y de dónde sale. Entonces, está bueno para ir en familia, con amigos, disfrutar de un plato económico, porque los gastronómicos también dijeron que lo van a hacer a un precio para que todos lo puedan adquirir y con verduras de nuestro Chaco.